Se ven nuevos los cármenes Vengan en bicicleta, vengan en bicicleta, hay que animarle Vengan en bicicleta, hay que animarle Venga, venga, venga Venga, vamos ¡Vamos! 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 Ahora se va a poner y va a poner y va a poner Ahora se cae Ahora se va a poner y va a poner